Por poder puede ser Este amor sin medida Se nos queda vivir en la piel Para toda la vida Y a la vez puede ser Se nos lleven los vientos Y a mitad de un desierto Termine muriendo de sed Y en la memoria de la piel Te extraño donde no te puedo ver Te extraño con el sol en la mirada Con las luces apagadas Cuando no te puedo ver amor Te extraño en la memoria de la piel Te extraño en la derecha y del revés No sabes bien cuánto te extraño Y en el corazón del alma Donde todo se desarma Cuando no te puedo ver Te extraño Y somos dueños de este sueño Este amor innegociable De caricias reincidentes Y de besos imborrables Este amor regalado a fuego Con el aire de un te quiero Y te repite que Si quieres las estrellas O el colpiero Y se podrá caer el mundo Se podrá romper entero Se podrá desdibujar Y dibujar todo de cero Pero nunca se podrá Borrar lo que te quiero Ni el diablo con sus celos Ni el mismo Dios del cielo Que hay detrás del agua cero Que extraño Donde no te puedo ver Que extraño Con el sol en la mirada Con las luces apagadas Cuando no te puedo ver Amor Que extraño En la memoria de la piel Que extraño Del derecho y del revés No sabes bien Cuando te extraño Y en el corazón del alma Donde todo se desarma Cuando no te puedo ver Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño La memoria de la piel Te extraño Donde no te puedo ver Te extraño Te extraño Que ojo el sol en la mirada Con las luces apagadas Cuando no te puedo ver Amor Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño